Bienvenidos a una nueva clase de matemáticas para sexto grado. Continuaremos en el desarrollo de la unidad 11, cantidad de veces. Lección 1, expresemos la relación de cantidades. Soy la profesora Dafne Karina Reyes y la clase de hoy tiene por nombre ejercicios de cantidad de veces. El objetivo que pretendemos alcanzar es conocer el concepto de la cantidad de veces y encontrarla. Los materiales que necesitaremos son el libro del estudiante, cuaderno de trabajo, lápiz, grafito y borrador. El contenido podemos encontrarlo en la página 165 de la guía del docente y página 125 del libro del estudiante. Recordemos que en la clase anterior aprendimos que la cantidad comparada entre la cantidad básica es igual a la cantidad de veces. Así que si nosotros estamos buscando la cantidad de veces, debemos dividir la cantidad comparada entre la cantidad básica. Resolvamos entonces estos ejercicios aplicando eso que acabamos de recordar. Cantidad comparada entre cantidad básica es igual a la cantidad de veces. Tenemos este ejercicio que nos dice que debemos escribir el número adecuado en la casilla. Y la casilla nos indica, en este caso, cantidad de veces, que es lo que andamos buscando. Y tenemos el enunciado. La longitud de la cinta de abajo es tantas veces la longitud de la cinta de arriba. Entonces debemos buscar cuál es el valor adecuado que tenemos que colocar en esta casilla. Observen que tenemos una cinta de color amarillo con una longitud de 5 metros. Y tenemos una cinta de color azul con una longitud de 8 metros. Identifiquemos cuál representa la cantidad comparada y cuál representa la cantidad básica. Tenemos acá que nos menciona que la longitud de la cinta de abajo es tantas veces la longitud de la cinta de arriba. O sea que estamos tomando como referencia la longitud de la cinta de arriba. Por lo tanto, decimos que esta representa la cantidad básica. Como la cinta de arriba tiene una longitud de 5 metros, entonces la cantidad básica será 5. Y la otra cinta que se menciona, que es la que tenemos en la longitud de la cinta de abajo, esa nos representa la cantidad comparada. Es decir, la cantidad comparada es 8, ya que la cinta de abajo tiene una longitud de 8 metros. Escribamos entonces el planteamiento operacional para resolver este problema. Si bien lo recuerdan, al inicio de la clase hicimos un recordatorio de la clase anterior y mencionamos que la cantidad comparada entre la cantidad básica nos da igual a la cantidad de veces, que es lo que andamos buscando. Entonces dividimos la cantidad comparada, que es la cinta de abajo, o sea 8, entre la cantidad básica, que es la longitud de la cinta de arriba, que es 5. El planteamiento operacional para resolver este problema es 8 entre 5. Y vamos a resolver esta división. 8 entre 5, recuerden que es la operación en donde nosotros estamos buscando un número que multiplicado por este 5 nos dé 8 o lo más cerca. 5 por 1 es igual a 5. Restamos y 8 menos 5 es igual a 3. Para seguir dividiendo, nosotros debemos colocar un punto en el cociente y colocar de esta forma un cero al residuo y seguir con la división. 5 por 6 es igual a 30. Si nosotros restamos 30 menos 30, entonces obtenemos como resultado 0. Por lo tanto, el resultado de 8 entre 5 es igual a 1.6, que fue el cociente que nosotros encontramos en la división. El 1.6 representa esa cantidad de veces que nosotros andábamos buscando. Recuerden que cantidad comparada entre cantidad básica es igual a cantidad de veces. Por lo tanto, 1.6 nos representa la cantidad de veces. Ese 1.6 también puede ser escrito en forma de fracción. 8 entre 5 es igual a 1.6, pero este cociente lo podemos escribir como la fracción 8 quintos. Y esta fracción se puede representar también como un número mixto, ya que es una fracción impropia. ¿Cuál será el número mixto? Un entero, 3 quintos. Recordemos que al momento de dividir y que el residuo nos dio 3, ese 3 es el numerador. En el caso del 1 que nos había dado en el cociente es el entero. Y el 5 sería el denominador. Entonces, también podemos decir que la respuesta es 8 quintos veces o un entero 3 quintos veces. Y esos serían los valores que nosotros podríamos colocar en estas casillas. Entonces, podríamos decir como conclusión de este ejercicio que la longitud de la cinta de abajo es 8 quintos veces la longitud de la cinta de arriba. Resolvamos otro ejercicio aplicando lo que hemos aprendido en esta clase. Recuerden que estamos buscando el número adecuado que debemos colocar en estas casillas, que es representado por la cantidad de veces. Tenemos dos cintas, una de color morado que tiene una longitud de 3 metros y una de color amarillo que tiene una longitud de 8 metros. Identificamos cuál es la cantidad básica y la cantidad comparada. Nos dice que la longitud de la cinta de abajo es tantas veces la longitud de la cinta de arriba. Estamos tomando como referencia esta longitud de la cinta de arriba. Entonces, decimos que la cinta de arriba es la cantidad básica. La cantidad básica es 3, ya que la cinta de arriba tiene una longitud de 3 metros. La cinta de abajo, por su parte, será la cantidad comparada. Entonces, nosotros vamos a realizar el planteamiento operacional con la división de cantidad comparada, que es la longitud de la cinta de abajo, es decir, 8, entre la cantidad básica, que es 3. Escribimos 8 entre 3 y ahora vamos a desarrollar esta división. Buscamos un número que multiplicado por 3 nos dé 8 o lo más cerca. Y eso es 3 por 2. 3 por 2, 6. Vamos a restar y 8 menos 6 nos queda 2. Ahora, para poder seguir dividiendo, debemos agregar un punto al cociente y 0 al residuo. 3 por 6 es igual a 18. Realizamos la resta y el residuo es 2. Nos damos cuenta que si seguimos agregando 0, volvemos a obtener 20. Entonces, volveríamos a poner 6 en el cociente y a seguir desarrollando la división. Entonces, nos damos cuenta que vamos a seguir agregando 6, 6, 6 infinitas veces al cociente. Entonces, vamos a decir que 8 entre 3 no es un resultado en el cociente, no nos dio un decimal exacto. Entonces, podemos expresar esto como una fracción, la fracción 8 tercios. Esta fracción como tiene numerador mayor que el denominador es una fracción impropia y podemos expresarla como el siguiente número mixto, 2 enteros, 2 tercios. Recordemos que en este caso, el residuo que nos había dado al inicio de la división nos representa el numerador. Luego, el cociente nos representa el número entero. Y en este caso, el 3 nos representa el denominador. Entonces, podemos tener como respuestas 8 tercios veces y también ese 8 tercios es el que debemos colocar en el recuadro. La longitud de la cinta de abajo es 8 tercios veces la longitud de la cinta de arriba. Y de esta forma hemos finalizado con los ejercicios de cantidad de veces. Esto ha sido todo por hoy. Soy la profesora Daphne Karina Reyes. Hasta la próxima.